Ok, so good morning to everybody, I'm gonna start sharing my screen, voy a empezar a compartir mi pantalla, ok, so let me know, please avísenme, if you don't, if you cannot see my screen, si no pueden ver mi pantalla, or if you cannot listen, o si no pueden escuchar, ok, so, sorry, me dio un poquito de hipo, y ahora sí les voy a poner el video. Esto es acerca del going to, que es lo que hemos estado viendo. Aquí le pregunta, ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? Ah, ya, yo voy a decir. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas hoy? I'm going to the shop, voy a pomper a r Annie. ¿A dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, Disa? Espera, la puse pausa porque... ¿Dónde vas, Disa? ¡Hola, Disa! ¡Hola, Salma! ¡Dónde vas, Disa! ¡Dónde vas, Disa! ¡Dónde vas, Disa! ¡Dónde vas, Disa! De escuchar, Disa! ¡Dónde vas, Disa! ¡Dónde vas, Disa! ¿Dónde vas a ir hoy? ¿Dónde vas a ir hoy? Bien, ahora sí regresamos. So we're going to start. Vamos a empezar. Ya por aquí Cami me explicó más o menos si hay ya tu hermanita. Ya está lista para recibir clases. Ay, qué bueno, ya eso es muy bueno. Ok, aquí tengo un ejemplo para explicarles cuándo usar will o cuándo usar going to. Ok, like I told you, going to is when you're talking about future. El going to es cuando hablas del futuro. And will or won't is when you're talking about future. Y will y won't también es cuando estás hablando de futuro. But, pero hay una diferencia. Por ejemplo, going to is when you're talking about plans that you know that is going to happen. Going to es cuando tú hablas de futuros o de planes futuros que sabes que sí van a suceder. O sea, que tú estás seguro o seguro que sí va a suceder. Por ejemplo, me voy a dar un ejemplo. Y will y won't es cuando tú no sabes si sí o si no. O sea, estás con duda de si va a suceder o no va a suceder. Ok, for example, por ejemplo, here I am. Hoy es un sunny day. Hoy es un día soleado. Maybe it will rain. Tal vez lloverá. Yo no estoy segura si va a llover o no. No estoy segura. Por eso estoy usando will. Because I'm not sure. Porque no estoy segura. But, in this case, en este caso, por ejemplo, you, ustedes, los de tercero ahorita, ustedes, you are going to be in third grade the next year. El otro año ustedes van a estar en cuarto grado. ¿Sí? Ese es un hecho. Ese es un plan que sí va a suceder. ¿Verdad, guys? Que todos van a estar en cuarto, ¿verdad? Entonces, will, salva, sí. Entonces, will y going to son para future, son para futuro. Pero la diferencia es que will, it's for plans that you don't know, es para plans que no sabes si van a suceder o no. Y going to es para algo que tú sabes que sí o sí va a pasar o no va a suceder. Pero tú estás segura de algo o seguro de algo. Ok, do you understand, entienden la diferencia entre will y going to? Yes. Yes, papá. ¿Cuándo uso will? Sí. Cuando eres seguro. Miss, han empezado con el libro. No iris, no yet, todavía no. Solo estaba explicando la diferencia entre will y going to. Will es cuando no estamos seguros. Very good. ¿Y going to? Eso. Cuando estamos seguros. Muy bien, Salma, cuando estamos seguros. Muy bien, Cami, muy bien a todos cuando estamos seguros. Por eso dije, you are going to be in first grade. Ustedes van a estar el otro año en cuarto, porque yo estoy segura que así va a ser. ¿Ok? Y ustedes también, ¿ok? Por supuesto. Ok. So we're going to start. Vamos a empezar ahora sí, page number 73, página 73, de su libro que tiene color. Estoy hablando de este. De este que tiene color. Ajá, this one. Ajá, that one. Este es, este es, Salma. That one. Por página 73. Yes, please. Page number 73, página 73. No, espérame, 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 que no tengo espacio. ¿Qué es porque se mire el futuro amarillo? Porque yo no tengo de amarillo, ¿sabes por eso? De la pantalla, dices, no, de aquí conmigo. De la pantalla. Ah, sí, porque yo le puse un color yellow, porque le puse amarillo. Ah, ya. Ok, so let me know. Avísenme cuando pueda comenzar. Enlis. Enlis. Ok, voy a empezar. No, and if you want, si quieren ustedes acá pueden utilizar, listen, escuchen, para unir pueden usar un mark, un marcador. Siempre y cuando su marcador no sea de punta gruesa, o sea, no sean gruesos porque si no van a mancharla. ¿Puedo unirte la punta de mi marca? Just wait, te voy a buscar, Salma, dónde está. Ahora si no, pueden usar pencil. Sí, ahora si no, pues pueden utilizar un lápiz. Porque igual es para trabajar. Ok, so number one, it's six. ¿Con quién creen que yo tengo que unir la número uno? Dice, my sister is going to walk. Miss. Three. Miss. Dime, tell me. Miss. Dime, tell me. Y yo no puedo unirlo. ¿Por qué no? Yo no lo voy a poder unir. Porque mi escuche se arruinó. Mi hermana le quitó la cosita para abrirlo. Y no lo voy a poder abrir. ¿Y ahora qué vas a hacer? Mi mamá me está buscando un lápiz. Ok. ¿Qué podemos hacer ahorita para que no te atrases? ¿Cómo se puede rayar la pantalla? Teacher. 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 ¿Cómo se puede rayar la pantalla? De que en la primera se une con la número tres. Tres. La primera se unirá con la número tres. Perfect, Salma. Very good. Muy bien. They are going to go home. Ellos van a ir a casa pronto. ¿Qué me preguntaste, Cami? ¿Cómo se rayan la pantalla? They are going to go home soon. Ellos van a ir a casa pronto. ¿Sí? ¿Cómo se rayan, Bria? La two. Two va con, uh, what do you think? Con esta. La two va con la. Y yo no sé esa canción. Mi ya lo hice. Es como esa canción que dice que está perdida. Yo también la estoy perdida. Sí, ya lo hice. Muy perfecto. Teacher, ya hice todas. Wow, se merecen un aplauso. Y unos dulces virtuales. Nada más. Yo no les puedo llevar. Very good. My sister is going to walk. ¡Merecemos un ascenso! Un descanso, teacher. Un descanso, sí. Ya lo van a tener después. ¿Qué pasa? Vamos, vamos. Ya casi, ya casi. Salmo. Perfecto. ¡Gracias! ¿Qué pasa, Cami? ¿Qué pasa? No creo que está en mí. Oh, Dios mío. Está en cuidado. Ok, ¿me a seguir? Sí. Gracias. La siguiente parte. Solo voy a bajar aquí la parte donde los puedo ver a ustedes Y read and circle Lee y circula Tenemos dos opciones Tenemos dos opciones Pero tenemos que elegir la correcta Ok, si quieres Puedes usar tu crayón o tu pincel Ok Asegúrense Si quieres usar tu marca Si quieren utilizar su marca Que no sea de punta así que manche la hoja Otherwise, de lo contrario Puedes usar tu pincel o tu crayón Utiliza tu lápiz o tu crayón ¿Qué es eso? Ok, Cami, ¿qué es eso? Pensé que era una banana Ok, so, número dos He is going to go fishing ¿Por qué no seleccioné la primera opción? Porque la primera opción dice He is going to fishing Él va a ir pescando En cambio, la segunda opción dice Él va a ir Ajá So, the second option Is the correct one La segunda opción es la correcta He is going to go fishing En la primera Perdón, en la segunda En la tercera Perdón, si, sir ¿Sí? Sí Yo creo que es la La primera Muy bien, Salma They are going to Senanime Muy bien, Salma En la número tres Ellos van a enviar Ok, Cami Te voy a esperar Espera Solo recuerda que se dice Wait a minute, please Ok And I'm going to wait for you Y te voy a esperar Ok, may I continue with the number four? Yes, teacher Thank you Ah, aquí hay una cosa Tengo a Peter Y tengo a Ami Son dos So, what do you think? Are you going to buy? Or it's going to buy? ¿Quién dice la primera opción? Raise your hand Levanten su mano Let's see Vamos a hacer algo Peter y Ami Son dos personas Por lo tanto Estoy hablando de ellos Remember Recuerden que They are Very good Ahí está Era lo que quería que dijera They are going to buy Some cake Peter and Ami Are going to buy Some cake Peter y Ami Van a comprar Un poco de pastel Van a comprar pastel Ojalá no den un poco ¿Qué? 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 Mi mamá va a leer una revista Mi mamá va a leer una revista O mom is going to read a magazine ¿Qué? ¿Cuál creen que es la correcta? I'm going to read my magazine Very good Ajá Mi mamá va a leer una revista My mom o mom is going to read a magazine Let me know May I continue guys? Yes Thank you so much Thank you so much Page number 74 Página 74 Find and write Find and write Encuentra y escribe As you can see Como pueden ver In this part In the part De abajo You have the answers You have the answers You have the answers But we have to pay attention And read Tenemos que prestar atención Y leer And we have to find the correct answer Y tenemos que encontrar La respuesta correcta Con lo que va acá arriba So for example Por ejemplo La number one ¿Cuál creen que sería la correcta? I am going to play computer games Voy a jugar a juegos de computadora They are going to buy cookies Ellas van a hornear pasteles It is going to eat fish Va a comer un pescado O he is going to watch TV O va a ver televisión What do you think? Está entre la She is going to watch TV Y la de I am going to play computer games ¿Cuál de esas dos creen que es la correcta? La La primera La primera Alguien dijo la segunda Y era eso I am going to play computer Yo dije que era la segunda Y Salma Yo sabía Tienes que estar segura de ti ¿Ok? Muy bien Salma Te felicito Congratulations I am going to play computer games Yo voy a jugar Juegos de computadora O juegos de computadora Tienes que estaré en la segunda Uhhh Tell me En... Yo no era una herramienta Y la de Me puse ¡Ah, ya! Ahí tiene contraction. Ahí tiene una contracción. Yo no le puse la contraction. ¡Very good! ¡Thank you, Cammy! La número 2 es... ¡It's going to eat fish! ¡Very good! La número 2 es... ¡It's going to eat fish! ¡Comerá pescado! ¡It's going to eat fish! ¡Ménteme si quiere comentar! ¡Ménteme si quiere comentar! ¡Wait a minute! ¡Ok! ¡Me! ¡Oh, puedes preguntar! ¿Can you wait, please? ¿Puede esperar, por favor? ¿Can you wait, please? ¡Oh, wait for me! ¡O espérenme! ¡Sí! ¡Ok! ¡It's going to watch TV! ¡ pillé! ¡C three! sign ¡Oh, wait for me for three! ¡Hoon! ... ¡No! ¡Kley! ¿Quién es John? ¿Quién es John? ¿Adriana? Adriana, perfecto, Adriana. Así que sí escuché, pero no identifique la voz. Ok, Adriana, muy bien. Él va a ver televisión. Y por supuesto, el último es... Van a hornear galletas. Perfecto, perfecto. ¿May I continue with the second part? Ok, Cami, one minute more. ¡Ay, no me va a cabear! No, porque a mi foto no se me escupió. Ok. ¡Finiste, teacher! ¡Thank you! Voy para la primera. ¡Teacher, voy para la primera! ¡Teacher, voy para la primera! ¿Really? ¿Why? ¡Ah, por tu estuche! ¿Por qué me equivoqué? Te voy a dar unos two minutes more, dos minutitos más. Para mientras, los que ya terminaron, intenten resolver la segunda parte. A ver cómo les va. Igual yo siempre les doy las respuestas, pues, pero... Para que intenten. En la segunda parte, para los que van ahí, dice... Tienes que corregir las palabras y describirlas. Ahorita vamos a hacer. So, I'm waiting for time. Estoy esperando así. ¿Cómo, Salma? Ah, sí, es lo mismo. Es que aún no he cambiado porque Cami está copiando. ¡Thank you! ¡Thank you! Voy por la two, teacher. Ok, two minutes more. One minute more. No, 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 no. No, no, no. Voy por las cuatro, supuestamente. Número cuatro, ok. Mi, ya terminé. Ya terminé. Ok, wow, it is congratulations. So, Cami, I have to continue. Cami, tengo que continuar, ok. Ya, bye. Ok, thank you. So, en la siguiente parte tenemos que reestimir las oraciones, ok. Por ejemplo, en la número dos, hay un error. En la número dos dice, I know I'm going to play outside. ¿Cuál cree que es ahí el error? ¿Qué piensas? Play. I'm going. I'm, I'm. I'm going afuera. ¿Sí? Si se dan cuenta en la número dos. Cambiaron de posición la am y not. Perfect. Muy bien, Cami. Ya se iba a explicar ahorita. Cambiaron de posición. Cambiaron de posición. En la número dos, primero está el not y después está el pronoun. El verbo to be, que es el am. Como dijo Cami, search. Cambiaron. Y sería, I am not. I am not good. I am not good. Además, no se oye bonito decir, I know I'm going to play outside. Cuesta. So, es más fácil decir, I am not. Número tres, it says, we are good to learn English. ¿Qué hay ahí de error? And we are good. ¿Qué creen que hoy es raro? We are good to learn English. Very good. Ahí ya lo dijeron. We are going to... Ah, muy bien, Salma. Te felicito. Hi, teacher. Hey, teacher. Teacher. Eh, tell me, Cami. Teacher, eh, eh, eh. Y es que aquí no tengo internet. ¿Ya, pero volviste entrando? Sí. ¿Puedes esperar? Yes, don't worry. Sí, a veces el internet molesta un poquito, falla. La cuarta. And the number for it says, the baby is going to sleep in. Bueno. El error acá es que después de la palabra to, no puede ir un verbo con ing. Entonces la opción correcta era, si me... O sea, me congena un poco la imagen, es que como dijo Cami, estoy teniendo problemas de internet. Ahora yo. ¿Ok? Bueno, yo no, sino me compro. ¿Ok? Dice, the baby is going to sleep. Sleep. El bebé va a dormir. Así como ustedes cuando terminen y quieran relajarse. The baby is going to sleep. Sleep. No. It's not too much for the family. No. 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 P пробoré. The baby is going to sleep. The baby is going to sleep. It's only one is going to sleep when it's 올 to sleep. o algo así, ¿no? ¿No? ¿Dale? Ayer pasa cuando me salí de la clase anterior. Ajá. Fíjese que después de haberme salido, me había puesto otra vez a entrar y yo rápido salí porque ya había terminado la clase. Realmente. Qué extraño si a veces no sé qué le pasa a su... Ok, so, el número 5 dice, she's not going to wait for me. A ver, la vez pasada vimos verbos en pasado, ¿sí? ¿Se recuerdan? Do you remember los que terminaban en ED? ¿Qué verbo está aquí en pasado? ¿Qué verbo ven ahí que está en pasado? Ya los vimos. Y terminaban en ED. ¿Cuál es? Wait to. Wait to. Muy bien, ahí está wait. Entonces la opción correcta... Ajá, tiene ED. Entonces cuando yo voy a usar going to... Sorry. Tengo que quitarle la ED. Ok. Y dice, she's not going to wait for me. Ella no me va a esperar. Puede ser que yo tengo problemas. I know, Cami. I know. She's not going to wait for me. No me va a esperar. Ella no me va a esperar. Si te dice. Y aoug. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Okay, Cami. Ok. Un minuto. Un minuto. Oh my God, we don't have enough time. Ya casi no nos acaba el tiempo. Teachers. ¿Qué están tocando? Entonces voy a ver a la cuarta. Voy a seguir porque ya nos quedan menos de 10 minutos según Zoom. Así que I have to hurry up. Tengo que apresurar. Esto es bien fácil. La última página es too easy. Tenemos que corregir las oraciones. Se las voy a dar a la número 2. They walk to the park. La opción correcta es they are not going to walk to the park porque tengo que colocar la palabra. Yo no te voy a decir así. Les voy a dar de una vez las respuestas por cuestión de tiempo. Mejor si me gustan los. Suban el video, lo voy a copiar todo. Bueno, Camilo, voy a subir al ratito, ¿sí? Solo lo voy a terminar de convertir y todo en Zoom. La número 3. She meets her friend at the station. Tenemos que agregarle un conche. Y sería, wait a minute. I met a mistake here. Yo me equivoqué acá, pero ya lo arreglé. Ahí está. Ahí está. Ella va a reunirse o va a encontrarse con su amiga en la estación. Solo les estoy diciendo para que entiendan el porqué hicimos los cambios. Yo les doy chance a que lo copien. La número 4. It says, I go to school on Sunday. Dice que debo usar not y going to. Entonces era, I am not going to go to school on Sunday. And the number 5. Y la número 5 dice, you take care of your sister. Tú cuidas de tu hermanita, dice. ¿Sí? Y si tengo que decirlo, tú vas a cuidar a tu hermana, dice, you are going to take care of your sister. Y ya les expliqué el porqué el cambio, el que teníamos que usar going to. ¿Ok? Ok, casi se nos acaba el tiempo. Ay no, ya no puedo más. Igual yo subo el video al canal de YouTube, Kami, ¿ok? Sí, porque si tu internet estuvo fallando y yo sé que tú siempre trabajas, pero a veces el internet pues nos hace una mala jugada, ¿ok? Así que no te preocupes. No te preocupes. Relax, relájate. No te estreses. ¿Eh? Kami, si no encuentran el video, tu papi o tu mami, me escriben y yo les mando el link. ¿Sí? Ok. Sí, si está un poco borroso y no se puede ver. O sea, a mí me parece un poco borroso y no puedo ver bien. Con lo que sea. A mí igual, Miss. Te lo voy a dejar de compartir, lo voy a compartir rapidito otra vez. Gracias por decirme. Gracias por decirme. Gracias a mí. Gracias, Chú. Gracias también. Ok, perfecto. ¿Todas terminaron? ¿No? Sí, terminaron. ¿Todos terminaron? ¿Están terminaron? Ok, perfecto. ¿Adriánita? No, ¿por qué número más, Adriánita? Para dos, profesora. Para dos, número dos, ok. Perdón, es tres, voy. Ah, número tres, 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 tres. Ah, remember, recuerden, ahorita que escuché. Cuando vamos a decir tres, decimos three, three, ¿sí? Y cuando decimos árbol, decimos tree. Para mientras, en lo que termina, don't forget, no lo olviden. Mañana vamos a utilizar nuestro notebook, nuestro cuaderno y unos dibujitos que creo que es una flor y unas mariposas. Así no estoy niña. Sí, ¿qué es finish? Eso lo vamos a utilizar mañana. Ahora sí, ¿todas terminaron? Everybody, finish. Finish. Ok, Cami, para que no te estreses. Voy a terminar de subir el video y se lo voy a enviar a tu papi. Yo creo que tengo el correo de tu papi, ¿sí? Para que lo puedan ver. Sí, Cami, ¿me escuchaste? Sí. Ok, así ya no te estresas porque yo sé que tu internet falló. No te preocupes. Ok, so I'm going to take the picture. Voy a tomar la foto. Adrianita, ¿terminaste de copiar? Yes, nos quedan cuatro minutos, guys. So I'm going to take the picture. Voy a tomar la fotografía para su asistencia. Smile, please. One, two, and three. Ay, qué guapos y guapas. Ahí está. Ya tengo su asistencia de hoy, guys. So.